Hoy me siento contento Porque tu amor me lo he ganado por completo Nunca imaginé decirlo Pero sé que es el momento en el que puedo Gritarlo a los cuatro vientos Quiero decirte Que me siento el hombre más afortunado Sé que no hay nadie como tú Ni tan bonita y tan sencilla Sabes muy bien que tu sonrisa me fascina Me dejaste sin ganas Sin ganas de conocer a nadie más Que si a ti te sobra todo lo que alguien quiera buscar Lo has convertido en ese sueño en realidad Quiero que te quede claro Que por ti me haría hasta lo imposible Si tú conmigo y yo contigo Que podría me afligirme siendo sincero Sería indestructible Yo sé que suena exagerado Pero eres tú lo más lindo Que me ha pasado Y contigo Y contigo Siempre chiquitita Grupo jaula de wasabi Quiero decirte Quiero decirte Que me siento el hombre más afortunado Sé que no hay nadie como tú Ni tan bonita y tan sencilla Sabes muy bien que tu sonrisa me fascina Me dejaste sin ganas Sin ganas de conocer a nadie más Que si a ti te sobra todo lo que alguien quiera buscar Lo has convertido en ese sueño en realidad Quiero que te quede claro Que por ti me haría hasta lo imposible Si tú conmigo y yo contigo Que podría me afligirme siendo sincero Sería indestructible Yo sé que sueno exagerado Pero eres tú lo más lindo Que me ha pasado Yo sé que sueno exagerado 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 Yo sé que sueno exagerado